Chicos, vamos a contar la historia de Cristiano Ronaldo, pero yo no sé si esto sea un resimulando o un simulando la carrera D, porque las cosas que vamos a hacer en este episodio son bastante interesantes. Vamos a iniciar en el Manchester United y vamos a rematar con seis temporadas en el Real Madrid. Significa que jugaremos cuatro con los Red Devils. Lo vamos a hacer, evidentemente, de la mano del señor Ferguson, que es el DT preferido del señor Cristiano Ronaldo, o al menos es lo que dice, que fue el que le enseñó a jugar al fútbol, chicos. Así que sin más, poderoso like, vamos a mostrar o vamos a ver a nuestro bicho un poco más de cerca. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo muy, muy especial al señor arroba Camilo Lemus XB8UQ, que hizo una contribución al canal y que esto ya saben que me ayuda muchísimo y lo valoro demasiado. Así que un abrazo muy, muy grande, una feliz Navidad, un próspero año y espero que el próximo año te salga todo de maravilla. De esta manera también quiero invitar a todos aquellos los que quisieran de buen corazón colaborar con el canal. Pueden hacer a través de los supergracias o a través del botón unirse, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir creando contenido de calidad. Augiada rápido a los jugadores de nuestra plantilla. Esto va a ser muy complicado porque todos estos jugadores, muchachos, tienen 20 años y tienen valoraciones altas, por encima de los 84 incluso. Va a ser muy complicado la titularidad de todos, pero tenemos que intentarlo. Por eso dije que es complicado que el bicho, eso me parece que le da bastante dificultad al episodio, sea balón de oro, sea el goleador, bueno, todo ese tipo de cosas van a ser más complejas para nuestro cristiano. Aquí nuestros jugadores, repito, tienen 20 años. Miren a Beckham, qué bien le quedó. Esto también, chicos, nos permite tener, podemos simular incluso a la de George Best. Miren, bueno, ustedes me lo hacen saber en los comentarios. Me pareció verle también el 7 a este señor. Sí, tienen el mismo dorsal, no lo puedo creer. Bueno, tal vez son fallos del MOTS. Ahí está nuestro cristiano. Está fantástico. Tiene 18 años y 94 de media. Muy bien, su rostro maravilloso. Perfecto. Tenemos por aquí también a Wayne Rooney y tenemos al señor Cantona. Sol Jair, Ashley Cole, Andy Cole, perdón, y Balneester Roy. Va a ser dificilísimo que Cristiano se quede con los elogios. Vamos a su debut. Espero que todo haya quedado claro. Un poco larga la intro, lo siento. Pero es que, bueno, había mucho que mostrar. Esto no lo había hecho en el canal y menos en FC24. Vamos al debut de Cristiano, puede ser. Vamos allá a ver qué sucede. Tenemos el debut de Cristiano. Vamos a, bueno, de hecho es el debut de todos estos señores. Pero nuestro invitado es Cristiano. No recuerdo contra quién debutó. Aunque no fue muy, muy interesante su debut en este Manchester. Bueno, en la época en la que lo hizo. Veamos qué sucede. Veamos cómo se... Claro que sí. Go marching. Go. Ay, Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Qué maravilla. Chicos, ahí está hermoso Stamford Bridge. Maravilloso. Estas cinemáticas que me encantan cuando nos muestran estos templos del fútbol. Y allá debe estar Cristiano, sí, señor. Esperemos a ver cómo le va en su debut. Esperemos que todo salga bien para el bicho. Minuto 23 y llegaría la primera ocasión de gol. Una maravillosa asistencia para el mediocampista Skulls. Y nos regalaría un gol muy a lo Haaland o muy a lo Ibrahimovic. Como lo quieran ver, lo que sí sabemos es que fue un muy buen gol. Y que nuestro muchacho, bueno, no estuvo tan comprometido en la jugada. De hecho, creo que no está en ninguna parte de la jugada. La cuestión es que fue un maravilloso gol. Recuerden que estamos en el debut. Terminaría el primer tiempo. Nuestro muchacho muy mal puntuado, pero ojito porque empezaría a hacerse notar. Miren esta buena jugada, pero por desgracia el poste dice que no. Por aquí lo seguiría intentando. Una muy buena ocasión, pero por desgracia el fuera de lugar le arrebató la gloria en este bonito y hermoso gol. Un tiro más de media distancia. Estaba el bicho on fire. Recuerden que en esta edad era completamente brutal. De esta manera terminaríamos el partido uno por cero. Su debut en Inglaterra era una maravilla. Y nosotros teníamos las expectativas muy, muy elevadas. Messi está nominado al Balón de Oro, pero nuestro Cristiano no lo está. Bueno, si les gusta esta idea y quieren verla con Messi, evidentemente me lo dejan en comentarios. Finalizamos esta primera temporada como campeones. Vaya, en FA Cup nos fue terrible. Ronda 3. Carabao Cup semifinales. Pedacito de final. Nosotros llegamos a semis y nos eliminó el Real Madrid. Wow, la hora de la verdad. Muchachos, el pichichi fue cristiano. Bueno, el goleador más bien porque pichichi es en España, perdón. Aquí tenemos el goleador absoluto con 25 tantos en 38 partidos. Como asistente no le fue bien. En Champions ocupó el segundo lugar, 9 tantos en 12 partidos. Como asistente, nada bien. Esto es increíble. En esta constelación de estrellas tener al bicho como goleador. Bueno, esto ya nos muestra que el bicho es el bicho. 56 partidos, 35 goles, 7 asistencias. 3 unidades de crecimiento y 7.56 de promedio. No, tuvimos en cuenta su valor inicial. Yo creo que el tema del salario lo vamos a dejar de este tamaño porque sabemos que es millonario. Creo que no tiene mucha relevancia. Así que vamos a la segunda temporada y veamos qué sucede. Tenemos campeonato europeo, pero Portugal pareciera que no le está yendo nada bien. Dos partidos jugados y ha hecho dos puntos. No, esperemos a ver si clasifica. Clasificó, pero cayó ante Escocia 2 por 0. Bueno, esta es una oportunidad que pierde el bicho. Ahora sí tenemos a nuestro muchacho nominado. Y el ganador al balón de oro es... Ojo que está Messi y está Cristiano. Se lo llevó Balnister Roy. Claro que sí. Es que recuerden que aquí tiene 20 años y él es toda una estrella o lo fue en su momento. Ahí estaba Messi. Entonces, bueno, lo que dije desde el principio del video, esto no va a ser nada, nada fácil. Esto es complicado porque hay muchísimas estrellas en esta historia. Y ese balón de oro va a tener varios pretendientes. Ahí estaba Messi. Incluso estuvo al parecer más cercano. Tal vez el segundo lugar fue para Messi y no fue para Cristiano. El Manchester sigue como rey de Inglaterra, pero no de las copas. Aquí caímos en semifinales, aunque mejoramos, ¿no? Y en esta Carabao Cup también llegamos a semifinales. Ay, Dios, chicos. Este era el Milan que conocíamos de esas épocas. Milan poderosísimo jugando a finales de Champions. Nosotros quedamos en cuartos de final, caímos ante el Mónaco. Miren, interesante. Ronaldo sí fue nuestro máximo goleador. Bueno, digo por parte del club, pero a nivel liga ocupó el quinto lugar. Y en el tema del goleo ocupó el sexto lugar. Lo hizo mucho mejor Giggs. Por Champions el bicho ocupó el lugar número 13. Y en asistencias le fue bastante regular. De hecho, mal. Aún así fue el máximo anotador del club. Miren, 60 partidos, 35 goles. Más de medio gol por partido. 16 asistencias. Tiene 20 años. Dos unidades de crecimiento. ¿Cómo así? Si en la temporada anterior tuvo esas dos unidades. Chicos, es que esto es un mod. Y algunos errores se generan. Bueno, errorcitos pequeños, pero ignorémoslos. Igual está sobre o por las nubes este señor. 7.73 de promedio. Vamos a la tercera temporada porque esto se pone brutal. Vamos por ese balón de oro, Chris. ¿Tenemos nominación? Claro que sí. Toda se queda en este Manchester. Esperemos que lo saquemos adelante. Y el ganador al balón de oro es... Por ahí tenemos a Figo. ¿Pero por qué Figo? Estos señores... Ay, sí, por fin, chicos. Por fin, por fin, por fin. Cristiano Ronaldo se lleva su primer balón de oro en este episodio. Ya saben que esto es prácticamente un duelo de titanes. Porque, como sabemos, están solo jugadores top. Solo jugadores top hay en este mod. Entonces, así este modo carrera va a ser bastante complejo. Ay, chicos, qué maravilla. Muy bien, Cristiano ahí dando sus declaraciones. Ahí está Ferguson. Feliz de ver a su muchacho, a su creación. Ay, Dios. Y estos jugadores que están entregando el balón de oro se supone que están jugando en sus respectivos clubes. Chicos, este Manchester está brutal. Por, bueno, por un solo puntico nos llevamos la liga, pero no la llevamos. Guau, Community Shield. Disputamos la final ante el Arsenal y la perdimos. Este Barcelona que me imagino que está brutal. Nuevamente caímos en cuartos de final. ¿Será que Cristiano no nos va a regalar una Champions? ¿Nos queda una temporada en este club? ¿No nos va a regalar una Champions? Bueno, ¿le va a regalar una Champions a los Red Devils? ¡Upa! Le fue bastante regular a Cristiano. El tema del goleo. Me imagino que el goleador de la temporada va a ser Rooney. Bueno, sí fue el mejor asistente. Estuvo más asistidor esta temporada. Y el señor Mr. Champions no está por aquí y tampoco por acá. Tercer lugar en la temporada. Bueno, en el club. Ojo, chicos, porque lo tengo tal cual como viene en el mod, que es MP. Entonces, yo creo que en el Real Madrid sí lo vamos a pasar a extremo izquierdo. A ver, 58 partidos, 30 goles, 18 asistencias, 2 unidades de crecimiento, 7.61 de promedio. Chicos, vamos a la cuarta temporada. Ya tenemos Balón de Oro, dos nominaciones, Balón de Oro, pero necesitamos Champions. Sería fantástico. Y ojito, ojito, porque tenemos Copa del Mundo. Estamos en el grupo D con Países Bajos, Ghana y Escocia. Maravilloso. Octavos de final para Portugal, pero se enfrenta a la poderosísima Alemania, que en serio debe estar muy poderosa. Chicos, derrotó Portugal-Alemania. Esto se pone bueno. ¿A quién se encontrará a Suecia en cuartos de final? ¿Podríamos llegar a jugar una final contra Inglaterra o contra España? ¿Cuál les gustaría a ustedes? ¿Cuál partido les parece más interesante? Yo creo que con España, ¿no? Aunque es Inglaterra, también debe estar brutal. Ay, Dios, muchachos. Esto se pone interesante. Vamos a ver qué tal está esa selección de Portugal. Miren el pedazo de selección que tiene este Portugal. Por aquí tenemos incluso a este Graka y jugador greco. Bueno, sí. Perdón, Deco. Sí, lo conocemos de sobra, ¿no? Este señor también, claramente. Y este señor, yo creo que le voy a dar el puesto a Cristian. Dejémoslo ahí. Cristian, un poquitico más arriba ahí. Dejémoslo ahí. Miren, qué bueno. Pepe sigue en esta selección. Miren este señor Bento. Qué loco. Con su bigote extraño. Y tenemos una mezcla, porque aquí tenemos también jugadores actuales, ¿no? Ay, chicos, qué maravilla. Veamos qué nos encontramos en la selección inglesa. Porque este es un partido duro. El estadio, sí, digamos que no me gusta mucho. Pero eso no importa. Lo que importa es el partido. Miren, a la derecha, en la parte superior, Classic TV. Increíble. Muy bien, chicos. Finalísima de Copa del Mundo. Primera de Cristiano. Y vamos contra Inglaterra. A pesar de que esto era una final, iba a ser una final muy, muy aburrida. 40 minutos y llegaría el primer tanto. Por desgracia, no a favor nuestro. Una muy buena individualidad del inglés del señor David Beckham. Y nos dejó clavados a todos y logró conectar un muy buen derechazo y balón adentro. Fue un derechazo, fue un izquierdazo. Déjenme ver. Ahí está. Sí, señor. Un derechazo brutal. Muy bien definido por parte de Beckham. Y nosotros no tuvimos nada que hacer al respecto. Esto ponía las cosas momentáneamente a favor de los ingleses. Como dije, este partido iba a ser bastante, bastante complejo, muy enredado, sin muchas ocasiones. O, bueno, teníamos una que otra. Aquí Cristiano no sé por qué definió tan mal. Por aquí tendríamos una por parte de los ingleses y nuestro portero gigantesco nos salvaría. Estábamos jugando realmente terrible. Estábamos mal y pues yo creo que los ingleses tampoco era que estuvieran en su mejor momento. Aquí seguía intentando Cristiano de media distancia, pero ya el reloj no nos ayudaría. Cristiano la verdad estuvo muy, muy opaco en este partido. Y por desgracia se nos iba una Copa del Mundo. Muy triste la cosa. Tenemos nominación y todos nuestros jugadores están nominados. Bueno, las cuatro puestos están en el Manchester. Veamos, veamos quién se lo lleva, quién se lleva este premio. Por Dios, se lo lleva nuevamente Cristiano. Sí tiene muy buenos jugadores a su lado, pero él sigue siendo el killer, el mejor del mundo, segundo balón consecutivo. Y no sé Messi qué pasó si debería estar en esta competencia. Eso no importa. Lo que importa es que Cristiano se lleva esta segunda nominación y que tenemos que continuar porque la temporada está a mitad prácticamente. Vamos por la mitad. Uf, chicos, esta temporada el Manchester le fue regular, regular. Escasamente quedó en puestos de Champions, cuarto lugar de la Premier. Pero tiene la Community Shield, eso importa. Y también la FA Cup. Por aquí si no le fue tan bien, en dónde quedó, le fue terrible. De hecho, déjenme ver. Ronda 3 de la Carabao Cup. Wow, su paso por Champions fue asqueroso. Cuarto lugar. Cristiano fue el segundo mejor goleador de esta Premier League. En las asistencias le fue terrible. Por aquí ni miremos. Aunque sigue siendo el más potente jugador de su club. Aquí tienen 52 partidos, 30 goles, 9 asistencias. 22 años de edad y 99 de media. 7.25 de promedio. Y aquí partimos a el Santiago Bernabéu. Termina costando aquí en este club 350 millones de euros y su salario actual es de 850 mil. El resto un año de contrato, pero eso no nos importa porque nos vamos justo a España. A ver, este es el pedazo de plantilla o este es el pedazo de plantilla que nos hemos encontrado, de los cuales voy a sacar algunos. Voy a dejar tal vez a Figo, evidentemente Raúl, Ronaldo, sin lugar a dudas. El putragueño, bueno, voy a mirar. Di Stéfano, también porque necesito dinero. Este señor, evidentemente. Modric, sin lugar a dudas, claro. Este señor también lo vamos a dejar. De Santa María, muy bien. También, sin lugar a dudas, se quedan. Este señor también. Vamos a ver cómo organizamos esto. Por aquí está Casemiro. Hay una mezcla de jugadores actuales con jugadores de aquella época. Inclusive tienen a el señor Rafael Leao. Muy bien, ficharemos a Cristiano y luego veremos cómo organiza esta plantilla. Chicos, hemos hecho la negociación por el bicho. Ahora vamos a negociar su contrato para este Real Madrid. Por este señor pagaron tal vez unos 90 o 100 millones en su momento, pero pues aquí vamos a dejarlo como cláusula. Y hemos dado justo eso. 90 millones. Su salario está casi por encima de un millón de euros. Dios santo, esencial. Es mucho salario, por Dios. Hay que solucionar esto. Cinco años, claro que sí. El bicho con 22 años, pero aquí llegó como a los 24, ¿no? Fue el que duró seis temporadas en el Manchester, que fueron bastantes. Uy, miren, colocaron 944 millones. Nunca había visto una cláusula así, tan alta. Perfecto, no tuve que hacer el proceso de meterle los mil millones. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto, esto lo hace el mod y eso es una maravilla. 830 mil a la semana. Perfecto, claro que sí. Uy, este bicho va a ser muy, muy exageradamente rico en este Real Madrid. Pero ya saben la competencia que tiene. Lo voy a convertir a extremo izquierdo. Creo que es la mejor opción porque esa fue la posición que ocupó aquí. Aunque creo que aquí llegó de delantero centro. Si mal no estoy en sus inicios. Luego pasó a la posición de extremo. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. La cuestión es que llega como toda una estrella, como toda una figura, como lo que es. Este Cristiano con el señor Ferguson, que sigue acompañándolo en su carrera deportiva. Ya saben que este episodio siempre es con el señor Ferguson. Ferguson, fantástico. Ahí está el bicho. Lo mira Ferguson. Dicen que buena adquisición. Un poco costoso, pero en fin. Llegó por 90 millones porque, wow. Aunque él llegó con el 9. Creo que fue, sí chicos, si mal no estoy. Pero ese 9 se lo vamos a dejar al gordo Ronaldo. Y a este Ronaldo le vamos a dejar el 7 como debe ser. Su 7 característico, perdón. Ahí está Cristiano. Sí señor, 90 millones. Que no me acuerdo muy bien. Creo que ese fue el valor que se pagó por él. Pero no la tengo muy clara. Muy buena negociación. Claro que sí, porque ya estaba rondando los 400 millones. Chicos, qué tramposos somos. Tiene 100 de media, miren. Ay, Dios santo. Qué locura. Esta es una completa locura. ¿Será que llega a 100? Bueno, ya veremos. 15 de agosto de 2027 es la fecha elegida para el debut de Cristiano. Veamos en este Madrid lleno de estrellas. Veamos cómo es la gala de llegada. Ahí va el bicho. Aquí está este señor que pues nunca debió estar en este club. Mírenlo, ahí va. El recién llegado. La estrella, el mejor jugador del planeta en este momento. Está llegando. Está, bueno, uniéndose a otros grandísimos jugadores. Y ahí está el señor. Ay, no puedo creer, no puedo creer. Imagínense a Ferguson dirigiendo este equipo. No estaba nada mal la idea, pero pues, hombre. Cosas que podemos hacer en este FIFA. Perdón, FC. Veamos qué pasa en este debut de Cristiano. Minuto 25 y miren esta maravilla que por poco nos regala el gordo Ronaldo. Muy buena chalaca, pero por desgracia no entra. Aquí vamos con Cristiano Ronaldo haciendo su primer intento. Bueno, la verdad es que este partido no iba a estar tan activo el bicho, pero al menos en el segundo tiempo lo iríamos a notar un poco más. Veamos aquí una nueva ocasión. Aquí lo intenta y el portero gigantesco. Pero déjenme mostrarles la maravilla de gol que nos regala Cristiano Ronaldo. Luis Figo. Miren cómo lo asiste. Miren cómo controla Ronaldo. Y con un lujo, literalmente un lujo, nos regala el primer tanto del partido. Su primer gol con la camiseta blanca. Su primer gol en la Casa Blanca. Mejor, ¿no? A la Madrid, dicen todos, el portugués que viene a marcar historia en este grandísimo club. Miren cómo, miren el gol. Es increíble. Hizo, o sea, tuvo tiempo de hacer un amague, tuvo tiempo de hacer un lujo por aquí. Miren lo más de cerca. Miren esto. Qué maravilla. Nos estaban pidiendo que lo cambiáramos, que tal vez estaba agotado, pero no. Era el debut de Cristiano Ronaldo, por Dios santo. Había que continuar. Perfecto. Celebraba el bicho. Su primer gol en esta liga, o en la liga mejor, ¿no? En la liga EA Sports. Aquí llegaría, por desgracia, el descuento, el uno por uno. Este equipo estaba jugando bastante bien. Estábamos haciendo por aquí un cambio. Y, bueno, la verdad es que me pareció muy, muy triste que no hiciéramos más goles. Y aparte de eso, encajáramos uno y dejáramos ir los tres puntos. Bien, de esta manera terminaría el partido. Nosotros le daríamos la bienvenida, o todo el mundo le daría la bienvenida a Cristiano en esta liga. Y esperamos que triunfe. Al menos, esa es la idea. A ver, la puntuación de Cristiano no estuvo nada mal. Por fin sacamos una buena puntuación. 8.3. Nuestro bicho está nominado al Balón de Oro. Muy bien. Chicos, se me escapó la gala del Balón de Oro, pero afortunadamente aquí tenemos la información. Y no fue Cristiano, fue Pelé. Y que se lo ganó, que ahora está en el Manchester City. Ay, qué loco, por Dios. Saben perfectamente que cuando aterrizamos en el Real Madrid o en el FC Barcelona, los superclásicos del mundo son supremamente importantes. Y más aún, si tenemos las grandes figuras de ambos clubes, del Madrid y del Barcelona, evidentemente. Entonces, esto es una realidad, muchachos. Hay que jugarlo. El bicho, su primer clásico. Vamos a intentar sacarlo adelante. Vamos a intentar hacer algo maravilloso con este poderoso Real Madrid y este gran Cristiano Ronaldo. Veamos qué pasa con esta constelación de estrellas. Tempranito teníamos este primer intento por parte del gordo, pero por desgracia se iba afuera. Estos partidos son muy calientes. Buena asistencia nuevamente para el bicho y miren lo que intenta hacer. Quiso ser ofensivo, quiso ser humillativo el bicho en el superclásico, pero por fortuna no salió, porque si no, imagínense. Pero este sí saldría. Miren el pedazo de gol que se inventa Cristiano Ronaldo. Lo dejo a todos metidos. Miren, muy buena asistencia. Creo que fue de Modric. Y miren cómo deja atrás defensas, deja atrás el portero clavadísimo y un pedazo, pero pedazo de gol. Qué maravilla. Ya saben que el bicho en esas épocas era sencillamente elástico. Era una cosa loca. Una cosa increíble era Cristiano Ronaldo a la hora de regatear y hacer goles. Aquí llegaría el descuento del Barça en los pies del señor Stoikov. Miren qué buen tiro libre. Perfecto, limpio. Balón adentro, gol. Se empata el clásico. Un clásico que estaba bastante caliente porque ya saben cómo son los clásicos. Ahí está un Iniesta muy joven. De hecho, si les quisiera o si quisieran más bien ver la carrera de Iniesta sería fantástico porque ahí lo tenemos jovencillo. Me lo hacen saber en comentarios. Muy bien, aquí llegaría una ocasión más que por fortuna para el Barça pega en el palo. Aquí lo intentó el bicho y de esta manera terminaría este su primer superclásico del mundo en el Real Madrid. Hizo un golecito, partido difícil, pero bueno, creo que la presentación no estuvo nada mal del bicho. Tenemos otro superclásico, pero este sí lo vamos a simular. Veamos, dos por uno lo sacamos adelante. Llevamos un empatado y uno ganado. Otro clásico más, esta vez en casa. Veamos, también lo sacamos adelante. Un clásico más y creo que este ya es el último de esta temporada. Es el liguero de visita en el Cup Now y lo ganamos. Chicos, creo que olvidé a Sergio Ramos y es un pilar fundamental en la carrera de Cristiano. El debut de Mr. Champions en la final de una Champions, valga la redundancia, se aproxima. Pero muchachos, por fin con este equipo sí logramos llegar a la final de la Champions con este Real Madrid, el rey de la Champions y el señor Mr. Champions, ya lo saben. Veamos si podemos sacar adelante este partido que no está nada fácil contra el poderosísimo Bayern Múnich y sus estrellas fantásticas que muy seguramente nos van a dar la pelea y nos van a dar un espectáculo maravilloso. Minuto 29, primera ocasión para los bávaros o tal vez la segunda. La cuestión es que la concretan con este señor que tiene algo en la cabeza, una línea que sale. Miren, bueno, ya saben, cuando jugamos con mods pueden suceder algunos pequeños detalles que realmente son insignificantes, pero pueden pasar. Aquí tenemos el primer tanto de este partido, un partido que tendría muchos goles. Pónganse cómodos porque esto hasta ahora inicia y el apellido de este señor es bastante complejo. Mejor no lo pronunciemos para no hacer el ridículo. Ojo que llegaría el primer gol del bicho. Minuto 50, ya en el segundo tiempo. Ojo al segundo tiempo porque va a ser el festival del bicho. Ojo con eso. Chicos, llega el primer tanto, se empatan las cosas. Ahí está Cristiano pidiéndole disculpas a la afición porque se le estaba haciendo un poco tarde para anotar. Aquí llegaría una muy buena asistencia del señor Zinedine Zidane, que en la vida real no sé si alcanzó a jugar con el bicho. Bueno, en fin, llegaría el segundo tanto. Aquí nuevamente el bicho, un poco egoísta. Creyó que lo podía hacer todo y definitivamente estaba en lo correcto. Segundo tanto, minuto 64. Cristiano Ronaldo estaba regalándole momentáneamente esta Champions al Real Madrid. Mister Champions estaba haciendo de las suyas. Miren aquí, muy buena, muy buen regate y una definición de pierna izquierda brutal, teniendo en cuenta que no es su mejor perfil, ¿no? Muy bien, excelente. Aquí por poco lo arruina Ronaldo Nazario. Llegaría el descuento del Bayern Múnich con una muy buena jugada en colectivo. Me encantó esta jugada. Realmente el gol, no le veo mérito, pero la jugada es fantástica. Me encantó lo que hicieron. Muy bien ejecutado. Un juego en colectivo maravilloso. Miren esto, cómo entra, cómo el pase filtrado. Y muy buena definición, al fin de cuentas, ¿no? Vamos al minuto 80 cuando Mister Champions, una vez más. ¡Ay, Dios santo! Hack trick para el bicho. Qué lástima que no hemos tenido en cuenta los hack tricks de este señor, pero es que sería muy complicado, pues teniendo en cuenta el formato en el que yo juego, ¿no? Que simulando todo, pues es un poco complicado tener en cuenta porque los hack tricks, vaya que son importantes en este sujeto y en Cristiano Ronaldo. Bueno, en todos los jugadores, pero es que estos señores son increíbles. Vamos al minuto 89 cuando finalizaba el partido. Prendieron el autobús los señores bávaros y miren el regalo que le dejaron a Luquita a Madrid. Desde la mitad de la cancha pudo haber hecho el gol, pero no. Se tomó la molestia de ir allá y el portero no pudo alcanzarlo. Esto ya sellaba esta victoria aplastante 4 por 2 ante el equipo alemán. Españoles y alemanes debutaban esta Champions, pero los españoles salían adelante. ¿Por qué? Porque tenían tres goles del bicho y una maravilla de gol por parte de Modric, que recorrió todo el terreno para al final encontrarse un arco completamente desprotegido y disponible para anotar. De esta manera terminaría el partido, sonaría el pitazo final. Hay un poco más de repetición porque este gol es icónico, dado que estábamos goleando un grande de Europa. Terminaba, como dije, el partido campeones y Cristiano se echaba una Champions a su palmarés. Vaya, en la liga no le fue tan bien tercer lugar, pero sí tiene Supercopa y Copa de España. Muy bien. Y evidentemente la Champions. El pichichi, no señor, no alcanzó a ser el pichichi. 25 goles, le faltaron dos para ser el pichichi. Tenemos a los dos Ronaldos. ¿Cuál Ronaldo será este, por Dios? Ah, es Ronaldo. Nuestro Ronaldo ocupó el segundo lugar. Veamos ahora en asistencias. Figo es el mejor asistente y por Champions. Ronaldo es el máximo asistente en Champions. Y el mejor es el señor Stoichok. Ojo, porque Cristiano llegó siendo el máximo anotador de este equipo. 59 partidos, 33 goles, 8 asistencias. Ha quedado como extremo izquierdo y delantero centro. 23 años, 99 media y 7.44 de promedio. Vamos de esta forma a la sexta temporada. Euro desperdiciada. Caímos ante Hungría 2 por 0. Esto no me gusta para nada. Qué complicado es conseguir esta euro, por Dios. Los nominados al Balón de Oro, Cristiano, los Ronaldos más bien, inclusive Messi. Muy bien. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? ¿Cuántos lleva Cristiano? Ay, otra vez se lo lleva el bicho. Ay, otra vez se lo lleva el bicho. Se lo quitó a Messi. Esto es una locura este señor. Ya gana su primer balón aquí en el Real Madrid. O su segundo. No, es su primero porque creo que el anterior lo ganó Stoichok. ¿O quién fue el que lo ganó? Bueno, no importa. Lo que importa es que se lo gana nuevamente el bicho. Llega nuevamente a la gala del Balón de Oro. Y otra vez es el mejor del mundo. Vamos a continuar. Clásico del mundo. El primero de esta temporada. Y lo vamos a hacer en el Camp Nou. Lo ganamos 3 por 1. Muy bien. Más clásico esta vez en el Santiago. Y creo que estos fueron los únicos dos clásicos para esta temporada. Lo empatamos. Somos campeones. Campeones y campeones. Triplete. Vaya, Supercopa de Europa también. Cuatro títulos. En semifinales el Bayern Múnich se desquitó y nos eliminó. Ronaldo, pero no sé si el gordo o el nuestro. Sí, es Cristiano Ronaldo el segundo máximo anotador de esta competición. Que empece es el Pichichi. Y en asistencias tenemos a Ronaldo, pero aquí no sé cómo mirar si es nuestro Ronaldo o no. En fin, aquí sí no puedo ver nada. Segundo lugar para este Ronaldo. Ronaldo, Dios santo, no sé cómo solucionar esto porque no sé cuál Ronaldo o de cuál Ronaldo me están hablando aquí. Si Ronaldo el gordo o Cristiano. Aunque no fue el máximo. Aquí tampoco le fue bien. Yo creo que es el mejor en todo. Miren, ¿por qué? Porque aquí sigue siendo el máximo anotador en el club. 59 partidos, 37 goles, 16 asistencias. 99 de media se mantiene y 7.84 de promedio. Vamos a la, esta es que la quinta, la sexta, vamos a la séptima temporada. Bueno, la que sea. Primer superclásico de esta temporada y lo hacemos en casa, lo perdemos. Vale, los nominados al Balón de Oro de este año. Y el ganador para esta temporada es del Balón de Oro. Veamos, veamos, otra vez Cristiano. Por Dios, ya completó los cinco. ¿Qué pasó con Messi? Messi tiene buen equipo y todo, pero no sé, no lo veo por acá. Bueno, en fin, continuemos. Segundo superclásico en el Cup Now. ¿Será que lo sacamos adelante? Guau, está lastimado nuestro portero y lo ganamos. Muy bien, campeones de liga, de Supercopa y en Champions nos fue terrible. Ocupó el segundo lugar en el goleo y aquí quedaremos con la duda. Vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos una noticia curiosa y es que está lesionado el bicho. Eso es rarísimo, lo sabemos, en la vida real incluso. 46 partidos, 35 goles y aún así hizo bastantes. Jugó seis menos que Ronaldo. Se mantiene con sus 99 y 7.91. ¿Cuánto le toma? Ah, bueno, por fortuna le quedan solo 13 días de esta lesión. Uy, estaba un poco preocupado. Chicos, creo que esta parte del video la vamos a olvidar definitivamente. Portugal, tercer lugar, perdón, cuarto lugar en este grupo, aunque era un grupo bastante complicado. Inglaterra, Brasil y Ucrania. Bueno, Ucrania no tanto, pero Inglaterra, Brasil era un grupo duro, pero le fue terrible al bicho. Bueno, en esta Copa del Mundo. Primer superclásico, perfecto en el Cup Now. Uy, ya tenemos a Sergio Ramos, no sé si lo vieron por ahí. Dos por dos. Muy bien. Los nominados todos son del Madrid. Y el ganador al Balón de Oro es, 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 es. Guau, el gordo, sí señor, el gordo Ronaldo. Bueno, no está nada mal porque tuve una buena temporada la anterior. Chicos, si quieren ver un episodio como este, pero con ese muchacho o ese sujeto que tienen en pantalla, me lo hacen saber en los comentarios. Incluso con el señor que está entregando el Balón de Oro, todo eso me lo pueden hacer saber en comentarios. Nueva, eh, super, nuevo, superclásico más bien. Y lo sacamos adelante, muy bien. Campeones de Liga, de Supercopa y esta Champions o la Champions se ha convertido en algo complicado. Esta esquiva. Por fin, Cristiano se convierte en el pichichi de esta Liga. Y aquí dicen que es el mejor asistente, no sé. Bueno, yo creo que sí fue el mejor asistente. 51 partidos, 38 goles, 14 asistencias. Tal vez sí fue el mejor asistente. Dejemos, anotémoselo por si las moscas. Ya tiene 26 años, 99 de media y 7.88. Miren a Pelé por aquí desfilando. ¿Será que se lo lleva? A ver si Pelé se interpone entre Cristiano y el Balón. No, 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 no. Ni siquiera Pelé se interpone en esta batalla. Ya no sé cuántos balones van, pero sé que van bastante. Cinco, creo que se completaron ya, o seis. Maravilloso. Clásico, clásico, clásico. De visita en el Camp Nou y se empata. Otro superclásico por Supercopa. Así que mucho que no nos enfrentábamos por Copas y perdemos. Tenemos el segundo clásico liguero. Veamos cómo va. Ganamos, muy bien. Finalísima de temporada y somos campeones. Perdimos acá la Supercopa. Y somos campeones de la Copa de España. Esto es vergonzoso. Tercer lugar en el grupo de Champions. Un grupo interesante. Y aún así en semifinales de Europa League tampoco logramos llegar o tampoco logramos ganar este torneo. Cristiano es el goleador, pero no el mejor asistente. Aquí tampoco le fue bien. Lo interesante es que siempre ha sido el máximo anotador de su club. 60 partidos, 38 goles, 11 asistencias. 99 de media y 7.64. Estoy seguro, pero creo que vamos a la temporada 32-33. Creo que tenemos Copa del Mundo o Euro. Bueno, creo que la próxima es la última temporada. A nivel selecciones nos está yendo terrible. En esta competición ni siquiera participamos. Primer clásico de esta temporada. Muy bien, veamos qué sucede. Dos por uno adelante. Nominados al Balón de Oro. Cristiano sigue. Veamos. Si es Cristiano, esto se pone aburrido. Si es alguien más, se pone interesante. Ay, no. Esto ya está aburrido, muchachos. Muchos balones para el bicho. Clásico, clásico. En el Santiago no tuvimos clásico por Copas. Qué mal. Perdemos. Segundo lugar en la Liga. Campeones de Supercopa. Este es superclásico. No lo jugué. Por Dios. Lo pasé. Y por aquí campeones de Copa de España. Vaya, tenemos finalísima. Finalísima de Champions. No me había fijado ahí contra el Inter. Está interesante. Ronaldo no fue el goleador y tampoco el mejor asistente. Pero tal vez sí lo fue por Champions. Yo creo que sí fue el mejor por Champions. 58 partidos, 38 goles, 14 asistencias. Tiene 28 años. Está cumpliendo los 10 años aquí, ¿no? 99 de media y 7.9 de promedio. 7.90. Chicos, yo creo que a estas alturas, con 28 años, todavía tiene mucho que darle al fútbol. Esto vamos a tener que sumarle 5 temporadas más. ¿Qué les parece? Si le dan muchos likes a esto, yo creo que hay que rematarlo con 5 temporadas más. Vamos al partido. Finalísima de Champions contra este poderoso Inter que en sus filas cuenta con jugadores brillantes. Jugadores como Adriano y, bueno, algunas de las estrellas más reconocidas que ha tenido este club. Muy seguramente los vamos a enfrentar hoy aquí en este gran o en esta gran final, chicos. Ya saben que sí, este episodio tiene mucho apoyo. Y si quieren ver la segunda parte de esta historia con Cristiano, en la cual me gustaría tal vez ir a otra liga, pues me lo dejan en los comentarios. Ojo con el primer tanto aquí del bicho, que por poco llega. El poste le dice que no, ya lo estaba intentando el bicho. Este es un partido bien complejo. Llegaría el primer tanto más bien del Inter a manos justo del señor Adriano al minuto 26. Un error defensivo que este delantero que en este momento estaba en su prime, tal vez, creo yo. Un grandísimo brasileño que le dejó mucho al Inter. Aquí lo estaba demostrando. En el primero no lo pudo, pero en el segundo sí logró meter el balón adentro. Uno por cero ganando el Inter. Aquí seguía intentando el equipo que estaba, o el equipo italiano que estaba envalentonado. Y de hecho lo estaba. Minuto 40 nos empacan el segundo. Dos por cero. Este Madrid veía como lentamente se iba su Champions o se le iba hasta Champions del bolsillo. Pero yo les digo una cosa. Tranquilos, paciencia. Recuerden que tenemos a Mister Champions que aquí logra o se equivoca mejor el portero, digo yo. Y le da esta gran oportunidad que no la desaprovecha el señor Ronaldo Nazario. Por aquí empezaría el Festival de los Goles. Aquí empezaría el resurgimiento de este Madrid que estaba jugando medianamente mal en el primer tiempo. Que pero para el segundo ya iba a ser algo totalmente distinto. No se vayan del estadio porque esto se compone. Se los aseguro, muchachos. Vamos con Mister Champions. Ronaldo, buena asistencia para Cristiano. Y miren aquí lo que se inventa el portugués. Buen, buen gol. Hermosísimo, diría yo. No, una joya, un lujo, algo hermoso sin lugar a dudas. Qué maravilla de gol. Muy buena la asistencia de Ronaldo Nazario. Me quedo con la asistencia. No, me quedo con el gol. Ambos fueron maravillosos, pero el gol es una, mire, es una magia. Es un poco parecido a lo que suele hacer Lionel Messi, ¿no? Un gol hermosísimo a la salida del portero. Y miren lo que se inventa el portugués. Qué locura, qué frialdad para definir, ¿no? Qué tranquilidad. Al fin y al cabo, todo un killer, como lo que es. Muy bien. Las cosas se igualaban y llegaría el de tercer gol o el segundo gol del bicho, que por desgracia el poste le diría no. Esto es increíble. Tal vez nunca lo veremos en la vida, pero aquí sucedió. Aquí una nueva ocasión. Y Luis Figo dijo, no todo lo tienen que hacer los Ronaldos. También yo puedo poner mi granito de arena y darle esta Champions al Real Madrid. Tres por dos. Increíble. Si no estamos, si no estoy mal, estamos jugando en Portugal. No me fijé. Este estadio me parece el del Benfica. Bueno, en fin, no importa. Lo que importa es que el Madrid resurgió de sus cenizas. Remontó un 2 por 0, que estaba realmente complicado. Y logró sacar adelante el partido con una muy buena demostración de fútbol. Goles de los Ronaldos y de Luis Figo. De esta manera terminaría el partido, chicos. Seríamos campeones. Yo creo que esta es la primera Champions con el Real Madrid. No sé cuántas Champions consiguió Cristiano con el Madrid. Cuatro, creo. Bueno, en fin. Mister Champions se alzaba con ella. Y de esta manera, pues, la felicidad era gigantesca. Muchachos, ¿qué les parece si vemos el resumen de lo que hizo este señor? Y, por favor, si quieren más, si quieren ver quizás a este Ronaldo, al Ronaldo de esta historia en otra liga, me lo dejan en comentarios. Y apoyamos mucho este video. De manera que, bueno, yo sienta el cariño que sienten por el video. Valga la redundancia. Vamos al resumen, porque estoy ya hablando demasiado. Veamos qué aconteció en este resumen. Qué fue lo que hizo este muchacho en estos 10 años. Ligas consiguió 3 en Inglaterra y 4 en España. Esto le da un total de 7 ligas conseguidas en 10 años. Community Shield consiguió 2. Y FA Cup consiguió 1. Realmente no consiguió mucho a nivel Copas en Inglaterra. Supercopas de España consiguió 5. Y Copas de España consiguió 9. Clásicos del mundo jugó 15. De los cuales perdió 3. Empató 4. Y ganó 8. Bien, creo que sí. No estuvo tan mal. Supercopas de Europa consiguió 1. Y Champions League consiguió 2. Europa League ni siquiera jugó. Bueno, sí jugó 1, creo. Pero le fue terrible. Esto le da un total de 22 títulos conseguidos en 10 temporadas. Bien o mal, juzguen ustedes en comentarios. Vamos a lo individual. Partidos jugó 559. De los cuales, o en los cuales, anotó 349 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,62 goles por partido. Siento que fue un poco bajo. Me hubiera gustado un poco más. Asistencias tuvo 120. Me parece que fueron bastantes. Y esto le da un promedio de el 0,21 asistencias por partido. Fue goleador al menos en 5 ocasiones. Y fue el mejor asistente al menos en 4. Cabe resaltar que en algunas quedamos como medio dudosos. Porque no supe si era Ronaldo Nazario o era Cristiano. Pero al ver las estadísticas del club, tomé la decisión de asignárselo a Cristiano. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 8. De los cuales consiguió 6. Un poco más de lo que tiene en la vida real. Que yo creo que sí hubiera sido merecido los 6 balones. Pero bueno, lo digo en la vida real. Esto ya es a criterio de cada quien. De esta manera hemos llegado al final de esta historia. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Déjenmelo en comentarios. No olviden, si quieren ver también esto con Messi. Me lo hacen saber en los comentarios. Aunque yo creo que estamos casi obligados a hacer el episodio de Messi. Eso es una realidad. Poderoso like. Adiós. 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 ¡He's through here! Bueno, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick, and Ronaldo finishes it with so much quality. Real Madrid could come up with a winner. Let's look at his movement. He knows exactly how to find space, and it's also a tidy finish. That's a nice goal. Now, counter-attacking possibilities. In with a chance. And a touch of finesse. Look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, and the finish showed great composure. Just to lift it over the goalkeeper. That's a lovely goal.